¿Qué es el relato de África en clave de tragedia? Y era un discurso esencialmente construido desde fuera, desde aquellos autores que entendían África como la pesadilla de la modernidad, el lugar donde la modernidad no podía enraizarse, donde la democracia, los derechos humanos, donde el desarrollo económico no podía tener lugar. De repente, y en torno a ese discurso que ha durado muchísimas décadas, en los últimos 5-10 años quizás, hemos visto aparecer prácticamente de manera repentina un discurso que llamamos en el cuaderno afrooptimista. Es un discurso que da un giro copernicano y que explica la situación africana en clave de emergencia, de efervescencia económica, de gran crecimiento macroeconómico, etc. El problema es que ni uno ni el otro discurso no sirven. Por un lado, porque ambos son discursos muy reduccionistas, es decir, reducen una realidad muy compleja, como es la africana, de muchísima diversidad lingüística, evidentemente étnica, histórica, la reducen a una simple narrativa. Y, por otro lado, el hecho de que esos relatos, esencialmente, están construidos desde fuera. No hay actores africanos coprotagonizando ambos relatos. El discurso afrorealista, que es el discurso que empiezan a hacer algunos autores africanos y algunos autores también occidentales, es, en primer lugar, el intento de construir las narrativas monolíticas. Lo que Chimamanda Ditchi, la escritora nigeriana, llama el peligro de una sola historia. El peligro de construir la historia de otros desde una cosmovisión o desde determinadas cosmovisiones sin tener en cuenta al otro. Y el discurso afrorealista, precisamente, lo que intenta es huir y deconstruir esas narrativas para ver que ninguna de las dos explican el conjunto de la historia. Y, en segundo lugar, una segunda aportación que hace ese discurso afrorealista, es decir, que el afrooptimismo, esta última narrativa, sobre todo tiene una dimensión economicista. Está explicando ese milagro africano en clave de un gran crecimiento macroeconómico que se ha registrado en los últimos años, sobre todo muy concentrado en pocos países, en 8 o 10 países, para tratar de ver que, digamos, que el crecimiento económico no es sinónimo de redistribución y bienestar. Porque lo que está pasando, precisamente, en el conjunto del continente africano, es una pauta homologable al resto de las sociedades mundiales de grandísima desigualdad. De un incremento brutal de la desigualdad en muchas de estas sociedades. Por lo tanto, digamos, tampoco ese discurso afrooptimista tiene en cuenta esa dimensión más social que sí que trata de supraer el discurso afrorealista. Hay muchas discontinuidades y algunas continuidades. La gran discontinuidad es que África está inserta en un mundo multipolar. Y esto es nuevo, porque hasta ahora, en las últimas décadas, desde el periodo de la descolonización en los años 60, África, digamos, tenía una relación, sobre todo, bidireccional con el mundo occidental. Era el mundo occidental, Estados Unidos y Europa, quien imponía una serie de reglas de juego basada en una serie de condicionalidades a cambio de ayuda al conjunto del mundo africano. Eso, en los últimos diez años, se ha roto. Se ha roto y aparecen nuevos actores, los que lo llamamos o denominamos los BRICS, los países emergentes, Brasil, Rusia, India y sobre todo, y por encima de todo, China. La gran discontinuidad, en segundo lugar, que ha traído precisamente ese nuevo mundo multipolar es que China está invirtiendo económicamente de manera bestial en el continente africano. La inversión que ha hecho en muchísimos de los países en los últimos años es extraordinaria. Algunos autores lo denominan como el gran acontecimiento en África subsahariana desde el fin de la Guerra Fría, como uno de los elementos realmente significativos. Y esa nueva relación, esa nueva presencia de China en el continente, genera una nueva discontinuidad y es que establece unas nuevas reglas de juego. Si el mundo occidental había establecido siempre unas reglas en las que la condicionalidad se establecía a cambio de ayuda, y era condicionalidad a cambio de derechos humanos, democracia, pero también a veces a cambio de intereses económicos, China establece un nuevo patrón en el cual determina un intercambio de infraestructuras. Nosotros construimos infraestructuras, grandes infraestructuras, carreteras, estadios, edificios, etc. A cambio de la cesión, de que firméis contratos de cesión de minas, de territorios por 100 años, a varias generaciones vista. Para que, evidentemente, China pueda tener ahí un territorio en el cual explotar, abastecer de futuros biocombustibles, de futuros cultivos agrícolas para futuras crisis alimentarias, etc. Esa es una nueva realidad. Todo eso es en clave de discontinuidad. En clave de continuidad, y aquí entraríamos en la dimensión más crítica, es que continúa existiendo una relación de ganadores y perdedores en toda esta relación. África, en este sentido, sigue siendo objeto, sigue siendo un espacio de expansión del capitalismo, en este caso China, y que, por lo tanto, en el cual las élites africanas salen beneficiadas, pero donde el conjunto de la población sigue siendo la gran diezmada por toda esta historia, por un empobrecimiento que ya se producía en épocas anteriores, y que, en esta nueva realidad, también se da esa situación de población perjudicada. La aproximación debe partir de tres elementos. En primer lugar, no nos valen las recetas. Las recetas occidentales, la gran receta liberal de economía de mercado, democracia, etc., hasta cierto punto ha fracasado. Es decir, no ha ayudado al continente, no ha escuchado las voces del desarrollo autóctono, de los proyectos políticos, sociales, que existían de manera autóctona. Por lo tanto, no nos valen las recetas, además, porque tienen un carácter universal. Se están aplicando las mismas recetas en Afganistán, en Bolivia y en los países africanos. En general, hablamos de la receta neoliberal. Por lo tanto, no nos sirven recetas universalizadoras. En segundo lugar, precisamente, escuchar las voces locales. Escuchar la agencia, digamos, las pretensiones, la voluntad de los actores locales. Especialmente, digamos, la voz de la sociedad civil africana. Las élites africanas han sido un actor que, tradicionalmente, se ha adaptado muy bien a la presencia del mundo occidental, históricamente, en África. Se ha adaptado durante la época de la esclavitud, durante la época de la descolonización y de la colonización. Y, mientras tanto, la sociedad civil lo que ha hecho es resistir siempre a proyectos exógenos. Lo que hace falta para un verdadero desarrollo autóctono es escuchar esas voces locales, dar el protagonismo a lo local y acompañar esos procesos de cambio social. Y, en tercer lugar, lo que hace falta es gobernar la globalización por el bien de todos. Porque la globalización hoy día tiene un sesgo totalmente neoliberal y está perjudicando al mundo occidental y al mundo africano con sus políticas. Por lo tanto, lo que hace falta es darnos cuenta que, a veces, dicen algunos, podríamos ayudar más a África regulando algunas cosas que perjudican al continente que suministrando ayuda al desarrollo. Por ejemplo, si pusiéramos reglas para evitar la fuga de capitales, que se está produciendo de manera masiva en las últimas décadas en África, hay autores que calculan que ha habido el doble en fuga de capitales que ayuda a entrar en el continente en las últimas cuatro o cinco décadas. Eso ya da cuenta que, en el fondo, necesitamos regular los paraísos fiscales, necesitamos regular la globalización por el bien, no solo de África, sino por el bien, digamos, del conjunto del planeta, en unos momentos donde este planeta se caracteriza por un cierto desgobierno generalizado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.